La investigación traslacional, propuesta de desarrollo para la región Caribe de Colombia. Luego de tres días de aprendizaje y retroalimentación continua, la Universidad del Magdalena clausuró el primer simposio internacional en ciencias básicas, investigación traslacional e industria, el cual contó con la participación de investigadores internacionales y nacionales. Para nosotros contar con el apoyo de estos científicos en su interés de participar en la universidad, con el grupo de Harvard, con el grupo de Ohio, fue una jornada de tres días que se compartió conocimiento, se compartieron intereses de trabajo en conjunto con nuestros investigadores de la universidad y que nuestros estudiantes pueden ser los potenciales pasantes en los grupos de investigación. Este tipo de espacios en relación a lo que se busca en la universidad, que es fomentar lo que es la investigación y el crecimiento, tanto personal como profesional de los estudiantes, llevan o van de la mano, se relacionan. Entonces pienso que el realizarlos y el brindarles este espacio tanto a docentes, a estudiantes, a toda la comunidad, pues perfecciona y va llevando esa conjetura entre las cosas que se buscan en la universidad. En la última jornada de esta actividad académica pionera en el país, se contó con la participación del doctor Diego Hernández Lozada, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, quien realizó una conferencia titulada Desafíos y metas para la formación de alto nivel en Colombia y su inserción al sector académico y productivo. Nosotros le hemos llamado o estamos mencionando mucho el tema de la relación universidad-empresa-estado. Es de alguna manera también que ese conocimiento sea útil para el sector productivo y social y que permita una aplicación ojalá pronta, de tal manera que el conocimiento genere bienestar, genere riqueza, genere mayores oportunidades para todos, principalmente para los jóvenes. A través de los diálogos generados durante este importante encuentro organizado desde la Vicerrectoría de Investigación del Alma Mater, con el apoyo de Harvard-Colombian Student Society, se sembraron propuestas, inquietudes, nuevas visiones y oportunidades sobre la aplicación de los conocimientos e investigaciones generadas desde la Academia, con el propósito de resolver problemáticas actuales en los territorios desde los diversos campos de estudio.